...a dónde va a trabajar. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo bien? Bien. Miguel es un especialista, ha trabajado durante mucho tiempo en lo que es la prevención de accidentes por monóxido de carbono. Vos sabés, bueno, está muy bien enterado de todo lo que pasa en Tandil. Hemos tenido una nueva tragedia aquí en la ciudad y todos los que están trabajando en esto debe ser como también, como un puñal al corazón. Sí, porque ya venimos con el tema de prevención hace rato. La cantidad de accidentes en Argentina no ha bajado y, bueno, obviamente, yo siendo tandilense y con todos los desarrollos tecnológicos que le hemos dado al país, cada vez que hay una muerte acá en Tandil me afecta mucho más, ¿no? Para mí es un orgullo haberme formado académicamente a partir de la escuela técnica, haber logrado lo que hemos logrado y que todavía la aplicación del desarrollo no esté. Y cuando nos enteramos de una muerte en Tandil, claramente nos afecta mucho más. Ahora vamos a hablar de lo que ellos han creado, inventado y, bueno, hoy por hoy todavía está lejos de ser usado. Algo que, lo charlábamos hoy con Cecilia, salvaría vidas, literalmente salvaría vidas. Miguel, antes de entrar en ese detalle, ¿algunos consejos para evitar la muerte por monóxido de carbono? Bueno, en primer lugar lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que hacer es revisar periódicamente las instalaciones de gas. Eso es un común denominador de la mayoría de los casos que no se hace. Solamente el 25% de los argentinos revisa periódicamente las instalaciones de gas cuando comienza el periodo invernal. ¿Qué implica eso? ¿Limpiar calefactores? ¿Los conductos por donde sale el monóxido? ¿Qué implica? Implica esas dos cosas y también tener conciencia de que el parque de lo que es la industria de artefactos de gas se va venciendo, como se te vence un televisor, ¿no? Y a veces nos encontramos con hogares que tienen artefactos que ya tienen sus años. Y es normal, por ejemplo, que las cañerías estén corroídas, los caños de escape de los gases de combustión emanen adentro, aún en tiros balanceados. Eso es muy importante lo que decís, aún en tiros balanceados, si el equipo es viejo puede haberse corroído y sin saberlo desde afuera nos está tirando monóxido. Y en un equipo nuevo también, porque por ejemplo, si vos tocaste el equipo y la ventanilla, el visor, está corrido y tenés un retroflujo, puede haber una emanación de gases al interior del ambiente. De todos modos, los equipos de tiros balanceados toman el aire de afuera y emiten los gases de combustión en el exterior, siguen siendo hoy en día en la Argentina los equipos más seguros de todos. Siempre y cuando esté todo en condiciones. Siempre y cuando esté en condiciones. Yo puedo tener un TBU o un tiro balanceado y si hay algo picado, como decías vos, el vidrio corrido o algo que no está en condición, algo corroído, puede estar tirando monóxido. Justamente la semana pasada, en Mar del Plata, me pidieron uno de los detectores y un tiro balanceado tenía 50 partes por millón en el exterior. O sea, en la salida exterior, que estaba completamente venteado en un tercer piso. Entonces, los tiros balanceados también pueden formar monóxido de carbono, lo que pasa que estás evacuando el gas de combustión al exterior. Y después hay algo que hay que tener en cuenta y que es fundamental, es revisar la coloración de la llama. Con esto significa que si la coloración de la llama no es azul, con seguridad vas a tener monóxido de carbono. O sea, amarilla o roja, vos vas a tener una mala combustión. Pero no implica que vos tengas una llama azul que no se esté formando monóxido de carbono. Se va a estar formando en una concentración mucho menor. Pero que si vos tenés una continua exposición a esas pequeñas dosis, vas a tener a la larga consecuencias. El monóxido de carbono se combina con la hemoglobina 250 veces más fuerte que el oxígeno. Entonces, después cuesta despegarlo. Por eso es tan tóxico. Te bloquea los sitios de transporte de oxígeno. Claro. Hablemos primero de las alarmas sonoras del monóxido de carbono y después vamos al equipo tuyo. Que bueno, lamentablemente es fantástico, pero hoy todavía no lo podemos tener en el mercado. Claro. ¿Funcionan las alarmas sonoras? ¿Dan algún tipo de utilidad? Sí, las alarmas sonoras ya datan de los años 80 en adelante. Por ahí no se han usado tanto como en este último periodo en Argentina. Eso simplemente lo que hace una alarma, como bien la palabra lo dice, es alarmar. Pero no actúa. O sea, actúa alarmando, pero no actúa cortando. Nosotros lo que venimos proponiendo ya hace tiempo en Argentina y a nivel mundial, porque en algunos países ya se empezó a hacer, es que se corte la combustión cuando tenés monóxido de carbono o cuando tenés una pérdida de gas como la que hubo el otro día, se acuerdan, en el colegio, que causó dos muertos en Moreno. La semana pasada fuimos convocados en el Congreso porque hay un proyecto de ley para hacer la aplicación y sobre todo en las escuelas, para hacer la revisión periódica y tener sistemas que te corten el ingreso de gas, en función de que tengas una pérdida de gas o una mala combustión con formación de monóxido de carbono. Este equipo que Miguel tuvo la gentileza en su momento de traerlo aquí al piso del ECO Multimedios para mostrar cómo funcionaba, es un pequeño, a ver, corregime, un dispositivo que se colocaría adentro de los calefactores, por ejemplo. Esa es la primera de las patentes que tenemos desarrolladas con un acople que en dos minutos y medio lo que hace es intervenir la termocupla y la electroválvula que son dos sistemas que tienen tradicionalmente y obligatoriamente todos los equipos de gas de la Argentina. Entonces, cada aparato que genere una combustión, que funciona gas, lo vas a tener protegido. Pero también tenemos, simultáneamente, tenemos otros desarrollos donde vos podés cortar el gas de toda la casa de forma global, ¿no? Ah, mirá. Sí. Lo que pasa es que en esa oportunidad no hablamos de ese desarrollo porque son desarrollos que son mucho más costosos. Vos tenés que ya pensar en una electroválvula de corte. En cambio, el sistema que desarrollamos allá por el año 2013 utiliza la misma electroválvula de los artefactos de gas y esto bajaría muchísimo el costo para la población. La idea es también tener un desarrollo que pueda llegar al mercado y que la gente lo pueda obtener rápidamente. Cuando vos hablás de una electroválvula de corte general, tenés que tener en cuenta que hay que colocar en el ingreso de la casa una electroválvula, tenés que interrumpir el gas, colocar un aparato que es caro, que ya en el otro caso lo tendrías adentro del artefacto. ¿Cuánto vale el... cuánto... qué costo tiene ese aparatito que iría adentro del calefactor, ese dispositivo, qué costo de fabricación tiene y que podría cortar el gas en caso de que haya o gas natural que se esté saliendo perdiendo o monóxido de carbono? ¿Cuánto cuesta el dispositivo? El dispositivo tiene... puede tener más funciones. La forma más básica, la que estás proponiendo vos, en su momento cuando fuimos a un concurso que se llama IB50K, que se hace en el Balseiro, se presentan los planes de negocio, estaba costando en el año 2015 una producción de 5.000, que era lo que queríamos fabricar, por lo menos para donar, estaba costando algo de 6 dólares con 60. 6 dólares con 60. Cada artefacto para 5.000, imaginate si eso lo extrapolas... Estamos hablando de 200 pesos aproximadamente. Si eso lo extrapolas a una cantidad bastante grande que habría que aplicar en la Argentina, los costos bajan muchísimo. Bueno, esa es la buena noticia, que sería muy económico, muy barato y salvaríamos vidas. La mala noticia es que eso no lo podemos ir a comprarlo a algún lado hoy por hoy. ¿En qué etapa está? ¿Cómo estamos en eso? Bien, cuando vos tenés un producto nuevo, tiene que pasar... es una tecnología innovadora, entonces tiene que pasar ciertas certificaciones. Obviamente que es la pregunta que nos vienen haciendo hace 10 años, en el periodo de... ¿10 años? Desde el 2003 hasta ahora murieron más de 3.000 personas, más la cantidad de intoxicados, porque siempre hablamos de muertos, no hablamos de intoxicados. Sí, las secuelas que quedan... Exactamente, que son muchísimos. Entonces la pregunta es la misma que me haces vos ahora, ¿por qué esto no llega al mercado? Bueno, un airbag tardó de los años 40 al 2011, la tecnología de airbag tardó muchísimo tiempo en llegar al mercado. Este sistema necesita la homologación, porque es un sistema nuevo, no es que lo puedo comparar con otro sistema que hay en el mercado. Para eso tiene que pasar, por las comisiones de energaz, ¿sí? No estamos hablando de obligatoriedad, sino de normativa para que uno lo pueda comprar en la ferretería y las personas que quieran incorporar a sus artefactos lo incorporan y que no quieran no lo incorporan. Pero alguna normativa que aumente 200 pesos un calefactor que te puede salvar una vida no es demasiada plata. Es decir, podría haber una normativa que semejante aparato económico y que salva vidas pudiese estar en cada uno de los calefactores que vamos a comprar. Correcto. Ahora, vos cuando compras un artefacto de gas, ya sea calefactor, termotanque, porque esto se aplica a cualquier artefacto, ese artefacto está homologado. Vos no podés venir a abrir el artefacto, no, porque estarías rompiendo la homologación y la garantía de fábrica y estarías con algo en contra de lo normado, claro. Contra la prestadora de gas. Y nosotros desde el instituto, desde CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, no podemos ni siquiera regalártelo porque estaríamos infligiendo la ley dándote un equipo con lo cual vos romperías la normativa, exactamente, porque no es legal. Entonces estamos esperando que se pasen todos los procesos de homologación a nivel nacional para que se pueda aplicar en la Argentina. ¿Cómo te fue en la Cámara de Diputados? ¿Qué fuiste a hacer y qué interés hubo respecto a esto en lo que venís trabajando? Te llegó la noticia porque no le dijimos a casi nadie. Había por ahí alguna imagen que era muy grande. Bueno, sí, estuvimos, en realidad no sabía casi nadie, habíamos estado trabajando con varios diputados que se acercaron debido a los accidentes desde, primero fue, bueno, hubo varios, pero los más conocidos de los últimos meses fueron dos chicos en Balcarce, la semana siguiente Lucía Trotz, la periodista, posteriormente fue el accidente de la familia de Neidenoff, y después de eso hubo otra persona de los ministerios, fuimos convocados en varias reuniones y, bueno, existe la posibilidad de un proyecto de ley para no obligar a la gente, sino normar para que esto pueda llegar a la sociedad y que quiera lo pueda usar y que quiera no. Hubo interés, evidentemente. Sí, sí, hay un pedido a nivel social muy grande sobre el aparato. De hecho, nos llaman siempre a la Facultad de Ingeniería, ayer vengo, como siempre, los fines de semana al Club de Planeadores y algunos de mis compañeros pilotos me preguntaban, porque incluso, dice, ¿cómo puedo hacer para tener el aparato? Y yo, no puedo, por el mismo motivo que te decía. Entonces creo que también hay una necesidad social muy grande de tener no solamente una alarma, sino un sistema que te corte, y estamos trabajando en función de eso, ¿no? Va a llevar tiempo, siempre le pedimos paciencia a la sociedad, sobre todo a los más impacientes con motivos, ¿no? Que son aquellas personas que pierden familiares. Impacientes y con motivos, como bien vos le decías. Bueno, ojalá que en Diputados haya una pronta, a ver, que se dedique tiempo a esto y que tengamos alguna respuesta. Te quiero mencionar algo que vas a recordar, una fecha, la última fecha que estuve en el canal. ¿Quién llegó atrás mío en el canal? El diputado... No, estuvo Macri y Vidal. ¿Te acordás que los cruzamos? Que te estuvimos corriendo efectivamente. Sí, y cuando salí los crucé y se quedaron viendo el aparato y no me animé a hablarles, porque les tenía que haber dicho. Pero bueno, ya entiendo que les ha llegado la noticia a ellos también, pero los crucé afuera y se quedaron mirando el equipo. ¿Te acordás que traje el equipo acá? Bueno, ese día era efectivamente la mañana. Y no me animé a decirles, acá está la solución para el país, y estaba acá en Tandil. Ah, increíble. Pero bueno. Increíble. Bueno, te vas a trabajar a Brasil. Sí, ya debería estar allá. Te podía decir. Primero vino a la ciudad, se quedó un ratito más, para venir aquí a la ciudad y se va a Brasil. ¿Vas a seguir trabajando allá? En lo mismo. ¿En la investigación? Sí, tenemos dos patentes más que tenemos que patentar con urgencia, así que supongo que ya este viernes estaríamos presentando los formularios de innovación que son como participadas con Brasil. Parte de los desarrollos hemos decidido hacerlos también con ellos, porque vienen apoyando a veces cuando nos quedamos cortos de su presupuesto, acá en Argentina, que últimamente he seguido. Ah, ¿puede pasar eso? Un poco. En realidad tenemos los fondos de investigación un poco atrasados desde el año 2016, así que venimos trabajando en cooperación internacional con la gente de Brasil, y de una manera muy fluida, y hemos desarrollado un prototipo que es interesante, no lo puedo divulgar todavía, pero seguramente en mi próxima visita a Tandil prometo que salga desde acá. Se lo prometí también a Rogelio que las cosas nuevas las voy a difundir desde el canal. Y bueno, la idea es que este nuevo diseño va a ser algo novedoso, por lo menos para el mercado internacional, ¿no? Qué bueno. Teniendo coautores de otros países en los desarrollos, nos permite también, si no sale en Argentina, que los desarrollos puedan salir en otros países. Lo lamentable que después termina entrando a Argentina desde afuera como algo importado cuando tendría que... Cuando el desarrollo se hizo acá. Exacto. Te deseamos un buen viaje a Brasil, Miguel, un buen viaje y un buen trabajo, y la próxima, bueno, ya nos contarás en qué horas. Gracias, Claudio. Gracias por invitarme siempre acá. Para mí es un orgullo estar acá en Tandil. Es un hombre de Tandil, es investigador del CONICET, trabaja en Mar del Plata, ahora se va a trabajar a Brasil precisamente, bueno, innovando mucho. Gracias, hasta la próxima, Miguel. Gracias, gracias. Gracias.